si existe alguna diferencia entre alma y la mente y el cuerpo si me preguntas como la distinción la verdad es que alma y mente es una cuestión nada más de términos que han cambiado con el paso de los años o sea antes se le llamaba alma a la mente este este Aristóteles hablaba de alma o Platón y así no como mente eso ya viene posterior o se hablaba de las pasiones que son también los estados mentales es cuestión de términos también a veces se llega a hablar de espíritu a veces algunos hacían cierta distinción entre espíritu y alma a veces en otros filósofos no tan fácil de ver esta distinción pero hoy hoy propiamente este ya la filosofía contemporánea pues si se ya no se ya no se habla de alma se habla de mente yo siempre pensé que el alma estaba afuera afuera de la mente o sea no 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 lo que yo te estoy diciendo ahorita son dos términos ahorita de los términos este o sea ya no se habla de no o sea a ver habrá habrá filósofos que hablen de estos temas pero dentro de la filosofía de la mente pues literal hablan de la mente ya lo que platón o los griegos lo lo identificaban la mente con el alma o sea la verdad lo usaban en ese en ese mismo en esa misma categoría ahora ya no se habla de alma o sea si ya ahorita en filosofía si quieres hablar de alma o de espíritu pues ya entraría como en otra disciplina o sea pues en el espiritismo o este o sea no o sea o al menos que estés tratando a Descartes y bueno pues él sí hablaba en esos términos y ya pero ahora actual pues no alma no este qué pienso yo sobre eso este saliendo con la filosofía actual eh difícil bueno la mente si puede estar fuera de del cuerpo claro está en el cuerpo pero a ver los budistas por ejemplo dicen que después de la muerte pues tu conciencia sigue ¿no? o sea bueno creyendo en la reencarnación pero ya no es esa conciencia con con tu yo con esa individualidad es una conciencia que lleva siglos este reencarnando digamos eh lo puedes bueno lo puedo entender así eh no sé no sé este es una pregunta que yo la dejo yo me la hago y la dejo abierta eh no sé si creer del todo a veces a veces me creo creer la reencarnación si me creo en fin me creo creer esta conciencia que que perdura eh que si todos tenemos un alma pues a veces creo que sí a veces no a veces siento que es como un discurso que nos inventamos para querer trascender o para no sentir que somos finitos este ¿sabes? o sea para no caer en el existencialismo sí exacto estoy como a veces con ese dilema pero pero a veces sí 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 me inclino por por ciertas cosas que de experiencias o que que he tenido me inclino a pensar ah pues igual sí hay algo este que 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 somos como almas más viejas ¿no? cuando se dice así como seres más más viejos que otros creo que no 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 podría dar una no una respuesta tajante que es así es una una gran incógnita y me parece fascinante seguir aprendiendo y estudiando sobre eso o sea sobre qué es la mente qué es la conciencia si perdura este después de la muerte pues no bueno y por ejemplo yo que habla mucho de estas cosas me encanta o sea o sea sí este o sea si estoy abierta a otra línea de pensamiento que no se quede nada más en la finitud de de la mente con el cuerpo y ya ¿no? pero claro no creo que está o sea que no creo que mi mente vaya o sea está aquí aquí en mi cuerpo o sea o sea sí creo que siempre tiene que estar en un cuerpo ¿no? bueno a ver están estas cosas telepáticas y que se pueden no sé es que claro no sé puede ser puede ser que sí hay gente que sí gente que yo digamos que tiene todas las credenciales que yo que yo creo en ellos y que no me parece que se lo estén inventando ¿no? que han tenido experiencias sobrenaturales etcétera este pues sí sí no sí sí puedo dar crédito de eso aunque yo yo misma no lo he experimentado creo que hay una posibilidad si a eso si a eso iba tu pregunta sí exacto hacia allá ¿no? o sea todo esto de o sea que dicen los maestros espirituales justo de la India que lo más importante es darle alimento al alma ¿no? y también Platón lo decía todo el tiempo creo que esa es una frase de Platón este no de occidente no de oriental pero bueno es este este ¿qué es ese darle alimento al alma ¿no? es como justo el darle impresiones al alma a través de eso ¿no? por ahí van mis preguntas ¿no? que si vivimos en el mundo material pues eso se va a quedar aquí y no va a trascender ¿no? pero si vivimos en el mundo que si le ayudamos al alma a bueno a educarse ¿no? a ser más agraciada bueno todas estas cosas eso va a trascender entonces bueno en ese sentido ¿de qué estamos hablando? pero ahí ya te estás metiendo en una cuestión moral ¿no? ¿ah sí? o sea como o sea por ejemplo que dices ah pues hiperfuncionamos nuestra alma y este que si somos buenos que si no sé qué este entonces vamos a trascender o sea si no ¿no? este bueno o sea si no le da si no le das alimento de impresiones al alma de impresiones no trasciende ¿y se queda en dónde? se queda en lo material ¿no? o sea si solo le das como el alimento del placer al cuerpo el alimento de lo mundano se queda se queda y y ya no tiene fuerza para irse a otro lado si eso es súper platónico ¿ah sí? pero es que también o sea esto también y bueno también claro que el budismo lo habla también sí también el shi arubindo es como un yoga de la inglese ¿no? claro pero entonces como que es ahí el cuestionamiento que ya me dijiste que tú también te lo haces o sea si va a volar no va a volar estos sueños astrales ¿no? este las personas que viajan afuera de su cuerpo sin que su cuerpo se mueva pero ellos ya están viajando ¿no? ya fueron a todo el mundo están aquí ¿no? o sea se pueden conectar con otras personas o algunos yogas ¿no? o Star Wars nos muestran ¿no? los jedis ¿no? sí, sí, sí entonces la filosofía supongo que se ha metido también a trabajar este tipo de de cosas ¿o no? no no así este no no es lo que te decía en un inicio este no así de estas cosas como paramentales o de parapsicología o de no 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 telepatía o sea por menos filosofía obviamente lo llegan a mencionar ahí como unos ejemplos este pero aislados no no que lo aborden bueno al menos lo que yo conozco este o en la generalidad no 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 lo toman o sea te digo que la filosofía en esa en esa parte si es muy del lado por racional o sea como que no se mete a decir cosas dice cosas tan descabelladas pero que a ver si plantea cosas muy que para un científico dices que ¿de qué me estás hablando? ¿no? este pero pero en la filosofía de la mente si está muy por eso de la mano con con otras disciplinas tío la 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 fenomenología de las que me mencionaste la fenomenología el estudio pues no bueno así con esos temas de de tele pues no fíjate o sea hay fenomenología perdón de todo ¿no? o sea puedes hacer fenomenología de la estética de de la muerte este de las emociones no es que trabaje como la neurología este que vea que hay ciertas partes lóbulos o ciertas partes de la mente donde se alucina donde se crean alucinaciones auditivas otras visuales las alucinaciones sí esas sí las este o sea sí las sí las ha abordado sí las ha abordado sí la esquizofrenia y así sí esos temas sí pero no así de que el cuerpo astral y que fui a como las que dice madame Blavatsky que ¿no? que recibió el conocimiento o este los registros akáshicos y todo eso no no nada de eso en nada de eso se metió eso ya entraía como en la línea esotérica o la antroposofía y así pero no no en la filosofía occidental ok no 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 Gracias.